pues bienvenidos a otra aventura con romario adventure acabamos de salir de la ceremonia estuvo increíble va a ser una carrera de 21 kilómetros como te sientes carlos nervioso emocionado y qué tal no excelente me estoy pasando increíble y vean venimos aquí junto a la pirámide del sol está increíble ya están inflando los globos por ahí va a estar increíble esta carrera pinta bien vamos por todo vamos por todo y por nuestros primeros 21 kilómetros pues acabamos de salir de la meta porque ya salieron los de 21 hace hace 20 minutos pero aquí vamos mano izquierda donde está la patrulla pues ya andamos corriendo por las calles de Teotihuacán aquí vamos nuestros primeros 21 kilómetros todavía no amanece aquí vamos pues ya llegamos al primer punto de hidratación gracias vamos bien vamos por los primeros casi cinco kilómetros quiero imaginar que son cinco kilómetros pero vean se ve increíble los globos todos vamos ya sólo nos faltan 16 kilómetros y bueno algo destacar padre de esta carrera es que pues vas rodeando las pirámides vas viendo los cactus vimos el amanecer también y algo también muy muy padre es que los globos van arriba de ti está padre está padre y aquí vamos ya pasamos el primer filtro de pues de hidratación a ver si en los otros cinco kilómetros volvemos a hidratarnos pero de verdad que está padrísimo como vamos viendo los globos terráqueos y todo globos aerostáticos vean tienen que ver esto se ve increíble que si sí o sí tienes que hacer esta carrera en Teotihuacán vean cuántos globos están despegando pero son demasiados globos se ve increíble e ir corriendo por aquí maravilloso pues ya llegamos al kilómetro nueve tal vez a mí me marca 8.94 pero porque lo puse después pero bueno vamos en el kilómetro nueve estamos casi a la mitad la verdad los paisajes que he visto me han gustado mucho los globos está increíble todo entonces venimos bien la verdad no sé cuánto llevo una hora con 10 minutos con 10 minutos entonces voy algo lento pero pero seguro pues aquí venimos vamos en el kilómetro 13 800 está muy padre esta carrera la verdad aquí vamos todos vean estamos algo lejos ya de las pirámides hacia allá es donde tenemos que llegar ahorita nos faltan varios kilómetros todavía pero aquí vamos todos venimos con buena actitud bueno pero aquí vamos no olviden suscribirse a Romario Adventure pues ya vamos oficialmente en el kilómetro 15 estamos esperando algún punto de hidratación me dicen que ya no hay what's happened ahí entonces pero aquí vamos ya solo nos faltan 6 kilómetros venimos bien se viene disfrutando esta carrera de repente hay subidas no me gustan las bajadas las subidas sí pero las bajadas un poco molestan aquí vamos pues vamos en el kilómetro 19 y si había un punto de hidratación aquí ya nos faltan 2 kilómetros y llegamos a la meta uff sí sí estuvo y aparte lo hice en bastante tiempo eh todavía no llego y son 2 horas con 43 pero vamos a seguir corriendo porque me paré a tomar agua uff 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 aquí vamos entrando a la meta nos hicimos uff 3 horas eh vean se ve padrísimo de día uff pero estuvo 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 buena esta carrera eh bien aquí vamos uff 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 todos todos tienen una muy buena vibra y bueno me hice 3 horas pero uff aquí vamos uff bien entonces aquí estuvo padre esta carrera la verdad la disfrute tiene paisajes muy muy bonitos y ya andamos aquí uff 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 pues estamos aquí con Joca Ronin nos acaba de hacer una entrevista maravillosa pero ahora la vamos a entrevistar a ella y quiero saber como te parecieron los 21 kilómetros a ti increíble es una ruta muy exigente porque tiene un buen desnivel pero muy padre y sobre todo exigente para los que corrimos ayer la primera etapa que fueron 10 kilómetros de trail entonces fue cerro subida bajada y hoy los 21 entonces oye y les daban una playera ¿no? una playera verde si nos dieron dos playeras y en lugar de medalla nos dieron un bastón muy padre ah ok un bastón y dos playeras ok y ahorita pues la medallita y a ver que tal bueno pues como te decía esta es mi primera bueno medio maratón y grabado esto está documentado entonces esperemos mucho mejor y nos volvamos a encontrar en otra ruta en la Ciudad de México claro que sí con gusto cuando gustes aquí seguimos los pocarones los pocarones pues estuvo genial esta carrera vean está increíble la medalla voy a tomar unas fotos así y me acabo de encontrar una youtuber y pues ahí me entrevistó nos entrevistamos y estuvo genial entonces la verdad estuvo muy padre esta carrera debo de confesarlo me gustó mucho y vean hay buenos spots para tomarse fotos gracias 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 yük suami suscríbete 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 su fictional